Ayer la vi Pero nunca, nunca morirá nuestro amor Como la quiero, cuando la extraño Pide de mí, lo que tú quieras Hazme sentir, a tu manera ¿Qué puedo hacer, si es grande y grande Y ha hecho historia este amor? ¿Qué puedo hacer, si es todo para mí? Ella es la causa, de mis desvelos No hay nada más grande, ni tan infinito No hay nada divino, que iguale nuestro amor Como la quiero, cuando la extraño Pide de mí, lo que tú quieras Hazme sentir, a tu manera ¿Qué puedo hacer, si es grande y grande? Y ha hecho historia este amor Hoy siento tanto amor, como el que sentí ayer Día a día es más invenso, tan invenso como el sol Día a día más yo siento, que se agranda este amor Hoy siento tanto amor, como el que sentí ayer Qué hermoso es sentir su cuerpo, en calor contra mi piel Qué dulce es besar su boca, insaciable de amor Como la quiero, cuando la extraño Pide de mí, lo que tú quieras Hazme sentir, a tu manera Qué puedo hacer, si es grande y grande Y ha hecho historia este amor ¿Qué puedo hacer, si es todo para mí? Ella es la causa, de mis desvelos No hay nada, no hay nada más grande Ni tan infinito, no hay nada divino Que iguale nuestro amor Como la quiero, cuando la extraño Pide de mí, lo que tú quieras Hazme sentir, hazme sentir, a tu manera Qué puedo hacer, si es grande y grande Y ha hecho historia este amor Vaya, vaya Hoy siento tanto amor, como el que sentí ayer Día a día es más inmenso, tan inmenso como el sol